¡Suscríbete al canal! Ya habíamos hablado de eso. Aparte está bien jodido, no hay nada de chamba. Y es fin de semana, estoy viendo el partido. ¿Dónde vas? Es que de esas la cagas. Sí, pero está bueno el partido. Van ganando. Y si lo estoy viendo es porque igual les aprendo algo, ¿no? Ser una chilena o algo. Bueno, ya. Me voy a meter a bañar. Hermano, ahorita que salga yo tengo lo de comer. ¡Órale! No, no, no. Está bien, Guardián. Si se platicara cómo se jugaban los 70, los 80. Con espacio más pensado que eso, por favor. No queda otra. Mientras se alargue el 0 a 0, vamos a ver. Otra falta. Tiro libre. Guardián, ayúdanos, por el amor de Dios. Ahora, ¿quién van a entrar de la banca de la turma? Tienes pedido. No, pero ya salí. Tienes pedido. Ya viene mi novia. Bueno, si no quieres, dame el uniforme. Tienes pedido. Tienes pedidos. Se�olos asichuamos aúde. Tienes pedidos. Todas las нее. Uché ¿Qué pasó? Nada. ¿Ya nos vamos? Ya. ¿Y eso? La última pizza. ¿Otra vez? No mames, mi chavo. Vamos a llegar a la función. Sí, llegamos. ¿Me acompañas? La llamamos de volada. No mames, güey. ¿No tenías varo? Chinga, aguántame, cabrón. Tengo una pizza porque no tenemos nada de lana, güey. Va a venir el pinche pizzero. Y la neta yo creo que me lo voy a torcer, güey. Quería pedir un paro, güey. A ver si me echas la mano a mandármelo aquí a la azotea. Pues ya voy para abajo, pero... O sea, ahí te lo mando, se me lo topo. Gracias, carlán. Eh, güey. Creo que ahí viene, eh, güey. ¿Y trae una morrita? Güey, la morra, qué pedo. Está rica, güey. Ahí te guardo un pedacito, carnal. Te lo mando para arriba. Simón. Sé, pues ya está. Ve. ¿Por qué dejas que se pasen los paleros? Porque necesito el baro. ¿Si es aquí? 54. Espérate. ¿Qué? ¿A dónde vas, güey? Pues a entregar la pizza. ¿Pero cómo vas a entrar ahí? Bueno, ¿quieres ir al cine o no? Espérate, que bajen. O será allá. ¿Dónde? En el de allá. ¿Cuál? ¡Pizza! Es aquí arriba, carnal. ¿Pizza? ¡Más arriba, güey! ¿Pizza? Se lo llevó la mierda, güey. ¿Tú qué? ¿Estás solita? Se me olvidó mi cartera allá abajo, güey. ¿No hay pedo? ¿Me aguantas? Sí, aquí. ¿Para qué, güey? Si aquí vivo. ¿Para qué? ¿Quieres? ¿Para qué? ¿Has vuelto? ¿Para qué? Ya sé. ¿Tú qué? ¡Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto me dijiste que era, carnal? 150. Aquí está con todo y propina, güey. Y canguro, güey, no te hagas pendejo. Y no me voltees a ver. La mochila, ¿qué traes ahí, güey? Nada. ¿Qué traes en la mochilita? Nada. Ábrela. No, aguanta, carnal. Que la abras, cabrón. Aguanta, aguanta. No, aguanta, carnal. Ya tienes la pizza, tienes el baro. Te dije que me la des, cabrón. ¡Vamos, güey! ¡Ay, carnal! ¡Mierda, puta madre! Ya, güey. ¡Meto, ya! ¡Meto, ya! ¡Güey! ¿Qué haces? ¡Pinche! ¡Puta madre! ¡Pinche moto de mierda! ¡Pinche trabajo! Ya, déjala ahí. ¿Para qué me da el último horario si le había dicho que no y luego me da la pinche perrmota? ¡Para la verga! ¿Por qué chingados hace eso el güey y luego me manda ahí? ¿Quién hace un pedido en esa vecindad? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, Mabel. ¿Tú también para qué entras? Te dije, espera, me voy a entregar la pizza. ¿Cómo te voy a dejar solo ahí? Pues, ¿qué tiene? Ya me lo iba a chingar. Ay, sí, parecía. ¿Qué? ¿Te hubieras esperado dos minutos más? Te dije que no entraras. Bueno, ya. Estamos bien. Estamos bien. No pasó nada. ¿Cómo no te...? ¿Cómo la dejó, pinche? ¿Cómo la dejó? Ya está, ni fuimos al cine. ¿Qué importa el cine? ¿Cómo que qué importa? ¿Querías ver la última película? No, no importa. Sí, sí importa y luego... Todavía es temprano, además. Pues, sí, temprano para entregar. No, es más, no puedo entregar la moto. Mañana me van a mandar a la chingada. Si la llevo hasta mañana ni siquiera arranco. Ah, traviesa, ¿eh? Sí. ¿O qué? Va. 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 ¿Va? La neta, todavía 100 baros aquí en el calcetín. Ay. ¿Qué? Vamos, ya. Agárrala acá, ¿no? Pero apriétale acá. Eso. Vamos. Venga. Gracias. Gracias. Gracias.